Bueno, pues acabo de oír la exposición brillantísima, como siempre, de Lorenzo. Y tengo que reconocer que antes de las elecciones yo no era partidario del pacto al que aludía Lorenzo, pero tras ver el pacto que está haciendo, perdón, no era partidario de una posible abstención patriótica, como la han denominado, o abstención de Estado. Pero tras las elecciones, viendo la posibilidad de conformarse un pacto de Frente Popular independentista, es decir, reeditar la moción de censura con independentistas, partidos regionales, socialistas y comunistas, pues en base a la posibilidad de conformar este pacto, sí que sería favorable como ciudadano, evidentemente yo soy un ciudadano, yo no tengo nada que ver con ningún partido político, pero como ciudadano sí que vería factible, independientemente de que se pudieran analizar contradictoriamente esta abstención patriótica o esta abstención de Estado, pero sí que vería factible un acercamiento, una proposición, no tanto una abstención, simplemente y dejando gobernar a Sánchez en solitario, pero sí que sería favorable a proponerle un acuerdo programático entrando en el gobierno, no sé si esto lo aceptaría él, por lo menos posicionando en este sentido, y sobre todo obligándole a tomar alguna decisión al respecto.